voy a tomar acá otra historia bueno, voy a tomar esta que ya está creo que esta está completa ok, vamos bien, listo entonces voy a utilizar, creo que esta está tengo historia 1, historia 2, sí bueno, voy a revisar, sí, de pronto tengo otro otro dibujo para la persona de pronto que es dueña de este dibujo no sé si de pronto tienes que me gustaría analizarlo si tienes el compañero es decir, si alcanzaste a hacer la historia de mujer en el tiempo determinado o me confirmes por el chat, vale voy a utilizar esta que es la de Leire entonces, ya tenemos 50 ya analizamos la primera historia ya tenemos 50 que parten de sus necesidades, parten de su hijo y su familia, yo puedo entrar a revisar y a preguntarle en la entrevista oiga Leidy, ¿quién es su hijo? ¿quién es su familia? entonces yo me puedo decir, no, mi familia está conformada por X o X personas pero toda esa información yo lo tengo en cuenta en la selección bien, ustedes me pueden decir por ejemplo, imaginemos que Leidy me hubiera dicho profe, yo tengo un hijo de brazos y ahora lleguemos al ámbito organizacional oiga, ¿será que el tener un hijo de brazos limita en algunas ocasiones sobre todo a las mujeres en el caso de busque trabajo? a veces sí y hago la salvedad a veces, ¿por qué? porque a veces las mujeres tienen un núcleo familiar de apoyo entonces, no doctora es que mientras yo estoy acá en la empresa yo tengo a mi papá mi abuelo mi pareja mi esposo mi mamá que me ayuda con el niño entonces, ah, listo eso es una ventaja porque tiene un núcleo de apoyo o puede ser el contrario no doctora es que yo no tengo con quien dejar al Brian Steven y el Brian Steven llora mucho se enferma mucho pero si él se enferma yo dejo el trabajo botado bien, tengan en cuenta que estamos en la entrevista la primera entrevista que tenemos con el candidato si ella me reporta que ya va a presentar ausencia laboral ¿será que es posible contratarla? ahí es un debate donde yo usualmente digo si el candidato desde por sí ya me empieza a generar tanta resistencia a las dificultades del trabajo pues va a ser una situación un problema bien yo empiezo a revisar Lady ¿puedes activar un segundo tu micrófono que quiero preguntarte unas cosas? sí señor listo Lady esta persona que tú reportas acá con nombre y apellido ¿lo conoces? es mi hijo listo David Espitia ¿por qué lo digo esto? porque pueden pasar dos cosas uno yo proyecto a los seres cercanos a mí y sobre todo cuando es de género opuesto cuando somos papás pasa que muchas veces yo le atribuyo características a mis hijos todo papá hace esto bien es decir todo papá decimos no mi hijo es el mejor mi hijo es de características y demás pero también se vuelve una brújula guía para nosotros yo quiero presentar estas dinámicas con estas características frente a mi dinámica con el género masculino o femenino entonces acá ella ya me dice por ejemplo las características puntuales entonces yo ya puedo ver cómo proyecta su hijo y a partir de esa proyección cómo es la dinámica con los hombres bien entonces ella me dice es un niño inteligente amoroso juicioso buen estudiante buen hijo y con muchos proyectos por cumplir entonces yo empiezo a revisar en esta parte inicio tema hay tema yo empiezo a ver por ejemplo esa parte se acuerdan cuando yo les hablaba de la necesidad del candidato esto es la necesidad que tiene la idea muchos proyectos por cumplir y yo puedo entrar en la entrevista a llegar a profundizar cuáles son estos proyectos ella me dice no doctor yo quiero una casa quiero un estudio quiero un carro quiero una moto quiero viajar en cantidad pero todo eso me está aterrizando en la realidad del candidato y el candidato le estoy preguntando eso y él no se siente atacado directamente en la entrevista si queda claro chicos hasta acá no sé si Leidy tengas alguna pregunta de la combinación entre las dos historias bien acá por ejemplo la relación queda muy clara que es Leidy como pareja perdón como pareja no sino como mujer con su hijo y su hijo acá vuelve a resaltar y además miren algo importante el hijo es un motor para ella entonces miren acá yo como empiezo a identificar los motores de vida de las personas esa motivación que motiva Leidy bien entonces yo te hago una pregunta Leidy si yo te ofrezco un trabajo donde por ejemplo y te voy a esto es una situación real que pasó hace como unos ocho años en una empresa una persona recién egresada con un sueldo de tres millones quinientos bien te vamos a contratar a ti para una petrolífera como va a ser una petrolífera te vas a ir a trabajar a una zona roja bien esa zona roja pues digamos que la comunicación es muy mala dice que tú tienes un radio teléfono que te asignan pero por las distancias no vas a poder ir en ninguna ciudad principal en tus tiempos de descanso es decir vas a estar de corrido casi un año trabajando la pregunta es Leidy tú podrías aceptar esas condiciones de trabajo no no profe no las aceptaría exacto y eso es importante que nosotros lo conozcamos en la parte de contratación hay gente que dice no doctor para mí mi hijo es muy importante o mi familia es muy importante yo no me quiero alejar de ellos es posible bien pero miren acá que yo conozco esta información y el candidato puede decirme algo menos honesto no doctor yo participo y demás pero a las dos semanas me está diciendo no no yo quiero comunicarme quiero viajar con mi familia y demás bien los que de pronto han estado cercanos al sector petrolífero van a darse cuenta que esto es muy común y pasan muchísimo bien de que el sector petrolífero los pide a veces estar 20 días en campo por 10 días de descanso respondiendo a tu pregunta creo que era la pregunta de Marta si no estoy mal sí respondiendo a tu pregunta Marta la sesión de hoy sí es grabada y compartida el grupo principal el grupo que todos estamos para los estudiantes que ya están matriculados no se preocupen todas las grabaciones van a ser compartidas entonces una ventaja pues igualmente los estudiantes que ya están matriculados sus grabaciones van a ser compartidas y la presentación completa también la van a tener ustedes acá ¿listos? bueno continuemos acá entonces no sé de quién es este dibujo de pronto se me puede compartir un poco de su información Fernando buenas tardes John buenas tardes ¿cómo estás? bien gracias a Dios pues Fernando solamente hice el de la figura humana de hombre porque cuando dijiste paren ahí en los 20 minutos apenas había hecho el dibujo de la mujer pero no había hecho la historia y en este momento estoy avanzando en eso si me das unos minutos lo termino listo John listo pero digamos que voy a tomar tu caso para poder explicar otras cosas más de indicadores John una pregunta tú llegaste el tiempo de los 20 minutos o te di menos tiempo porque te conectaste más tarde no me diste los 20 minutos pero no soy buen dibujante así que estuve borrando y todo y no me dio el tiempo cuando hice ya incluso cuando hice faltaban 7 yo ya había hecho el de el primero y cuando en los últimos 7 minutos solamente logré hacer el de el de la mujer porque me tocó borrarlo me quedaba muy horrible y lo volví a hacer cierto entonces pero no alcancé a hacer la historia y creí que ya ya no tenía tiempo y ahora que me mencionaste pues aquí estoy escribiendo la historia de la mujer dale John una pregunta tú hiciste un dibujo y ese dibujo lo descartaste o ese dibujo lo borraste completamente no en en lo he ido perfeccionando o sea me quedó muy cabezón le borro no me quedaron las orejas muy grandes el brazo me quedó uno más grande que el otro cosas así de ese estilo listo porque tú lo que me estás contando eso es a todos nos va a pasar esas situaciones en el mundo real cuando ustedes estén como reclutadores porque les digo esto primero ustedes le dan el tiempo al candidato visto el tiempo al candidato por ejemplo imaginemos que él hace un buen dibujo hace una muy buena historia y ustedes dicen y hay que hago bien ustedes tienen acá la tienen la autonomía de si es un producto de selección por ejemplo que estamos contratando un coordinador o un director y tenemos solo un candidato usted puede decir bueno yo le doy más tiempo pero y acá es donde coloco el pero con rojo grande el primer indicador que me están mostrando esta persona es uno es un indicador que la persona que trabajó bajo presión la persona no lo cumple pero si se dan cuenta porque le decía a John que me interesaba interpretarlo y era porque es un dibujo que tiene calidad y tiene una historia larga entonces yo diría oiga es un dibujo que tiene bastante calidad yo puedo darle más tiempo pero aquí es donde ustedes tienen que revisar esto es muy bien en relación del cargo que va a desempeñar porque que nos va a importar más la calidad o el trabajo bajo presión son dos aspectos que son importantes tener en cuenta al momento de interpretar el dibujo entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta en este caso ahora bien si es un proceso por ejemplo imaginemos que esto es masivo tenemos 30 personales en un salón y las 30 personales pasa esto pues ya la prueba no va a ser efectiva bien eso es importante que ustedes lo vayan revisando en relación a su población a los cargos que estén evaluando en este caso otra situación que puede pasar y que le hacía la pregunta John era la siguiente y es el candidato está haciendo el dibujo hace el dibujo hace el dibujo pero llega una parte donde empieza a borrar bien hay partes del dibujo que tiene mayor dificultad que otras por ejemplo de las partes de mayor dificultad las manos y los pies esta postura que tengo acá en el dibujo por ejemplo se conoce como una postura de pato entonces ¿qué pasa con la postura de pato? pues que es más fácil hacer estos pies de esta manera que los pies hacia el frente si yo hago los pies hacia el frente es más fácil no el contrario mucho más difícil ya es cuando yo encuentro un dibujo con una calidad regular pues ¿qué va a pasar? tienen cuatro dedos tienen un dedo más grande que otro más simétrico asimétrico eso es normal que a todos nos pasen los dibujos regulares bien pero también ustedes van a encontrar dibujos de altísima calidad pero ¿qué pasa si el dibujo solo llega por ejemplo a la cara? les cuento experiencias yo he tenido dibujos del tamaño de la hoja dibujos con sombras calidad volumen y demás pero solo me terminan solo los ojos entonces ahí es donde usted tiene que decir ¿qué me importa más en relación del cargo que voy a desempeñar? ahora para pasar a otro panorama que le preguntaba John y era ¿él está haciendo el dibujo? está haciendo el dibujo está haciendo el dibujo y no me ¿él está haciendo el dibujo? ¿él está haciendo el dibujo? ¿él está haciendo el dibujo? ¿él está haciendo el dibujo?